En la parte inferior nos encontramos tres tornillos en cada esquina y dos en la parte central. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Una vez que tenemos pasada ya la instalación al interior, conectaremos la centralita, lo colocaremos, hacemos clic y a continuación apretamos con el alicate. La caja de fusibles la tenemos a los pies del copiloto, justo debajo de la guantera. Colocaremos la bola con los tornillos de 10.